¿Qué tal amigos y amigas? Carla Vigo sale en defensa de su prima, la princesa Leonor. Dice que no le gustaría estar en su piel y algunas cosas más, así que si os parece, vamos a comentar que es lo que ha hablado en un fotocall. Además, ha ido a un sitio bastante bonito que vamos a comentar ahora si os parece. Así que mi gente, vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos y amigas? Evidentemente lo apoyo, así que me alegro de haberla visto en este fotocall y vamos a comenzar. Viviendo uno de los momentos más felices de su vida después de pasar por una etapa complicada en la que se alejó por completo de las redes sociales y se centró en superar esos baches de salud, Carla Vigo ha reaparecido este miércoles en el estreno del documental. Es decir, es decir que me gusta, me cae muy bien, me gusta su personalidad, la de Carla Vigo, creo que no se mete follones, lo que suele comentar, intenta no meter la pata, muy prudente, me cae muy bien. La sobrina de la reina Letizia, que guarda muy buena relación con sus primas, ha mandado un mensaje de apoyo a la princesa Leonor. A mí no me gustaría estar en su piel, la verdad. Yo la animo mucho desde aquí, sí. O sea, para que veáis, ¿no? La anima mucho desde ahí, no le gustaría estar en su piel, sabe perfectamente lo que hay. Incluso ella de algún modo también al final como influencer pues sabe lo que es sufrir estos baches psicológicos de la presión mediática, así que se hace una ligera idea de lo que tiene que estar pasando su prima la princesa Leonor, ¿no? En cuanto al momento personal que vive, Carla ha desvelado que... Pues yo ahora ya estoy muy bien, sí. Una Carla Vigo que en los últimos meses aparcó su faceta como actriz para centrarse en ella y a la que le encantaría trabajar con los Javis. ¡Guau! Bueno, no sabía, no sabía de su perseverancia para intentar trabajar con los Javis, no sabía que era actriz. Yo sabía que como influencer y tal sí que estaba teniendo un trabajo y tal, pero no sabía yo que también quería ser actriz. Bueno, toda la suerte del mundo. Bueno, como habéis visto, apoyo y diréis, bueno, apoyo y ánimo, ¿por qué? ¿Por qué, Carla Vigo, no? Los que no sigáis mucho el canal, ¿por qué estar dándole apoyos a su prima? ¿Qué ha sucedido? Ahora lo explicamos, no os preocupéis, para eso estoy aquí. Bueno, y es que parece ser que la princesa Leonor está viéndose con un amigo. Por ahora no hay nada oficial, ¿vale? Es un amigo que ya ha estado en palacio, que con su padre ha estado visitando a la princesa Leonor. Un amigo sin más, que sepamos, evidentemente se rumorea, como podéis entender, que es su novio. Es brasileño y, bueno, de clase social alta, muy alta diría yo. Y que, bueno, pues un poco aquí el tema, la discusión estaría en por qué la reina Leticia es tan protectora e incluso atoxigante con sus hijas, ¿no? En este sentido, se está criticando el hecho de que no la deje con tranquilidad ya adulta, con 18 años. Sí, que sabemos que tiene 18, que no tiene 60, 50. Es una chica muy joven, ¿de acuerdo? Que tiene que estar un poco... Pero bueno, hay que darle también su espacio, ¿no? Se quiere ir a Manhattan a ver a su amigo, a visitarlo. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Por ello, Carla Vigo, su prima, pues la anima, ¿no? Bueno, de algún modo, indirectamente, lanza un poco el hordago a su tía, ¿no? Y a la prensa también, o quizás no, ¿no? No sabemos exactamente por qué lo ha dicho, pero va un poco por ahí, ¿no? Bueno, la prensa tampoco es que esté atacando en ningún momento. Veo que ataque a la princesa Leonor, pero, o sea, ni que la atoxigue realmente. Pero bueno, entiende que es un polvo por la vida que lleva, ¿no? Tan complicada. Bueno, según el heraldo, las vacaciones secretas de la princesa Leonor esta Semana Santa, la heredera al trono, se encuentra descansando de su formación en la Academia General Militar y durante sus vacaciones, donde se ha podido ver junto a su familia en Madrid y ha disfrutado de un viaje al otro lado del charco. La princesa Leonor ha estado fuera de la Academia General Militar de Zaragoza por las vacaciones de Semana Santa. El sábado santo acudió junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Leticia y su hermana, la infanta Sofía, a ver la procesión del encuentro a las puertas de la Iglesia de la Concepción Real de Galatrava en Madrid. Allí se les pudo ver en una actitud cercana y con los ojos puestos en el cielo como el resto de los fieles. Según ha recogido la revista Ola, la heredera al trono ha realizado un viaje a Nueva York. Esto sería la primera vez que habría viajado en solitario y nada menos que hasta la Gran Manzana. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Es como, es la primera vez que... Bueno, yo no sé si al final, me imagino, quiero pensar que iba con una escolta que se está refiriendo sola a sola a que no va con una amiga, un familiar o algo. Quiero pensar, o compañero, ¿no? Pero dudo mucho que vaya sola a Estados Unidos sin escolta. O sea, me niego a pensarlo, ¿no? Un viaje que podría suponer el reencuentro con uno de sus mejores amigos, Gabriel Giacomelli, que actualmente reside en Manhattan mientras estudia en la Universidad de Nueva York. La unión entre los dos viene de Gales cuando se encontraban estudiando el bachillerato internacional, tal y como señala la revista a la pareja de amigos. Se le etiquetó de novios, pero como han aclarado, esto nunca ocurrió. Pero también ha confirmado que se trataba de un viaje privado que tuvo lugar el domingo, pero se le descubrió de regreso a casa, donde horas después recibían con los brazos abiertos a la infanta Sofía, la pequeña de la Casa Real, no volvía a España desde las vacaciones de Navidad y disfrutaba de unos días de descanso junto a su familia hasta el domingo 7 de abril, que volverá a Gales a seguir con su estudio. Los reyes han seguido, han dado alas a la joven princesa para que viva todo tipo de experiencias y explorar el mundo y la misma Leonora firmaba vivo con entusiasmo propio de mi edad y así ha sido ya que se ha visto en varias ocasiones por la ciudad de Zaragoza disfrutando en la noche de varias discotecas. Bueno, el heraldo debe decir que no es un medio digital español y que realmente no sabe bien bien lo que se cuece realmente con los reyes y la princesa. Realmente eso de que los reyes le han dado alas a la joven, no. Le han dado su espacio, tampoco es así. Simplemente que realmente no es que le guste o le deje de gustar que salga. Lo único que quieren es que sea prudente, evidentemente. Y sí que es verdad que la reina noticia es un poco más acaparadora en ese sentido. Evidentemente no le pueden prohibir que no salga. Le pueden aconsejar que salga poco, que no se deje ver por la discoteca, pero que va a hacer con 18 años. En fin, será el jueves 4 de abril cuando vuelva a su formación. Es decir, que ya en el día de ayer volvió a la academia militar en la que encara su cuenta atrás para los exámenes del segundo cuatrimestre que tendrán lugar del 1 al 24 de mayo. Tras ello se procederá a su nombramiento como dama alférez cadete en el acto de clausura del día 19 de julio. Todavía queda, ya lo comentaremos más adelante. Su paso por el ejército de tierra está siendo animado con una gran cantidad de actividades en las que algunas de ellas han tenido la presencia del rey Felipe VI como en el campo de maniobras y tiro en Toledo. Bueno, ya lo vimos. Los mismos reyes también se han desplazado a la capital aragonesa para ver a su hija donde se les pudo ver en el restaurante del hotel El Patio en la Almunia de Doña Godina el pasado martes 26 de marzo donde degustaron una variedad de platos de gastronomía aragonesa. Bueno, aquí también he de rectificar que solamente fue el rey Felipe y por eso estamos contando todo lo que estamos contando en el canal, ¿no? Porque al final hay un distanciamiento entre ellos. Pero es verdad que de vez en cuando no les queda otra y se ha firmado una especie de acuerdo que una vez al mes tienen que aparecer juntos de forma privada, ya sea por un paso por Madrid, en el cine y demás, o en un restaurante, pero que hagan vida en pareja, ¿vale? Para callar un poco los rumores, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece que Carla Vigo haya dado la cara por su prima, le haya mandado ánimo y lógicamente dice que no le gustaría aceptar en su piel, ¿no? Yo creo que como muchos de nosotros, algunos sí, otros no. Es verdad que a algunos les compensará o les compensaría ser príncipe o princesa. Yo creo que, en mi caso no, creo que el anonimato, entre comillas, que puedo llegar a tener no lo pago con nada por mucho dinero que se gana. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.